Un momento de que les presentemos ahora sí el Ojo de la Ciudad con la particularidad visual que tiene este Ojo de la Ciudad que lo hace Luis Tortoro justamente con su forma tan especial, este documentalista que nos va mostrando distintos lugares de la ciudad y que nos va mostrando distintas personas y personajes de nuestra ciudad. En este caso fue a charlar con la artista plástica Noemi Vega justamente y con su compañero de viaje que nos va a contar un poco de lo que hacen allí en Parque Estancia La Quinta. Siempre es un placer venir al Parque Estancia La Quinta y siempre me encuentro con gente conocida como acá mi amigo Horacio Torraco. ¿Cómo andás Horacito? Bien, bien Luis. Estoy buscando a un artista. Sí, 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 está por acá, la exposición de Noemi está por acá. ¿Está por acá? ¿Puedo pasar? Gracias. Adelante Luis. Cualquier cosa digo que vine de tu parte, ¿sí? Por si tengo algún problema, hay que tener todos los protocolos vigentes. Entonces, el alcohol, el alcohol en gel y la famosa sala donde está allá atrás el gliptodonte que tanto le gusta a los chicos, pero venimos por otras inquietudes. Ahí está el artista al lado de su obra y acá está el que debe ser su representante. Juancito Aguirre, no te rías Juan, ¿vos sos el representante de Noemi? Sí. No, no, bueno, dice que no, apenas si es tu compañero de vida. Exactamente. Varios años de casados. Sí, sí, cuarenta y pico. Cuarenta y cinco años de casados. Ya vamos a hablar de ustedes, pero ahora vengo a la maravilla que estás exponiendo. Contame de qué se trata. Bueno, esto es arte francés. Bájate el barbijo, total, vamos a mantener la distancia social, yo no me voy a rimar. Arte francés. Arte francés. ¿En qué consiste? Es en hacer láminas que sean bien nítidas y que tengan profundidad, buscar, digamos, el motivo y empezar a hacerle la tridimensión. Depende lo que sea, necesitas más láminas. Esta en este caso tiene ocho o nueve láminas en la parte de adelante. En la parte de atrás seguro que va a tener mucho menos. Y le vas dando la profundidad necesaria, como si fuera una maqueta, digamos. Y como estamos en Semana Santa, el motivo son... El motivo es las iglesias. Iglesias o templos o capillas. Sí, sí. En este caso, nada más y nada menos, la que tenemos acá a metros. Exactamente. Y una foto, y una encuadre que te digo que le veo conocido a alguien. Sí, es conocido, ¿sabes por qué? Porque el que me la prestó a la foto es Luis Tórtolo. Pero no me digas, no me digas, pero mirá vos. Yo le agradezco. Hasta me pusiste en los créditos. Y ahí está, gentileza de Luis Tórtolo. No, para mí fue un honor que me hayas pedido ese día. Esta fue una foto Tórtolo de mi famoso álbum personal, convertida en arte francés. Yo no sé si la cámara permite ver el efecto que se genera moviéndose de un lado para el otro. Lo que pasa es que como tiene vidrio es medio problemático, ¿viste? Bueno, voy a dejar mi foto por un lado y mostrame las que siguen. Vamos para allá. Viajamos un poco dentro de la provincia de Córdoba. Sí, viajamos a la Estancia Santa Catalina, que está la iglesia acá. La maravilla declarada Monumento de la Humanidad. Monumento, sí. Y acá, más o menos, está dicho, muy cortito, la historia, ¿no es cierto? En los años que se hicieron, que se hizo la iglesia y todo. Y esta también, esta es una foto de la voz del interior. Bien. Que también intento mostrarle a la gente el efecto. No hay como estar parado acá enfrente. Sí, sí. La macana que estamos en una situación tan fea con esto de la pandemia. Sí. Pero lo mismo queríamos venir, me queda una por mostrar. Vení, acompáñame. El representante me parece que se fue. Le tiene miedo a las cámaras, Juan. Sí, sí. ¿Puede ser? Es un poco tímido. Sí, pero cuando me enteré, ¿cómo se conocieron? Claro, pero es hasta que entre más o menos la confianza. Ah, sí, la confianza tiene. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos acá, Noemí? Y esta es la catedral. La catedral de Córdoba. Esta es una foto que la daba el gobierno de Córdoba. Muy buena foto. Ya que lo único que el fondo no es del mismo, porque el fondo era muy pálido. Y vos lo estrellaste. Entonces, yo le puse un fondo oscuro y le puse unas iluminaciones como si fueran las estrellas. Pero lo que tiene de lindo esta es que está toda iluminada la iglesia. Entonces, es como si resaltara un poquito. Es cierto. Noemí, fabuloso. La verdad, ¿dónde aprendiste este arte francés? ¿Cómo se llama? Arte francés. Sí, sí. Fui a Córdoba. La profesora es Ana María Lauría. Que siempre estoy en contacto con ella también. Y que está viendo esta nota. ¿En algún momento la va a ver? Seguro que sí. Si no, yo se la voy a mandar. Y estuve más o menos viajando todas las semanas durante cuatro o cinco años. Hasta que yo... ¿Eso mientras trabajabas en la MUNI o ya jubiladita? No, no, ya estaba jubilada. Bien. Sí, sí. ¿Cuántos años de empleada municipal tuviste? 26. ¿Viste pasar a varios intendentes? Varios, sí. Para que nos ubiquemos. ¿Con qué intendente entraste? Con Nassif. El ingeniero Nassif. El ingeniero Nassif. Decada del 70. Sí, fue en el año 77. Bien. Sí. ¿Pasó Galíndez? Pasó primero... Primero te mudaste. Contémosle a la gente dónde estaba la municipalidad. Claro, la municipalidad estaba enfrente del Banco Córdoba. Frente del Banco Provincial. Sí, éramos. Pero que era Italfoto, ahí arriba. Claro, arriba de Italfoto. Éramos muy pocos empleados, no recuerdo bien. ¿La Cusqui de Amasco estaba? Sí. Que se nos fue el otro día. Sí, en la Cusqui, sí. Ana María también estaba. Sí. Sí. Un montón de gente que había, que después se fueron jubilando. Sí, sí, sí. ¿Y se mudan con Galíndez? Y con Galíndez nos mudamos en el Hotel Xcarenas. Pero antes de Galíndez viene Nicastro. Nos olvidamos de Nicastro. Nicastro, que estaba ahí en ese edificio también, enfrente del Banco Provincial. Y después vino los intendentes de la democracia, Grimberg, Ferpeto. Y después Grimberg, Ferpeto, Conde. Bueno, pero volvamos a tu arte, porque de eso vamos a juntarnos otro día a charlar. Dale. En la munición, cómo te conquistó Juancito también. Bueno, bueno. Escuchame una cosita. ¿Esto estás continuamente trabajando, seguís haciendo o estás en un...? Bueno, el año 2020 no hice nada. ¿El año más fácil para estar encerrado y trabajar o no? No, pero vos sabés que no... No, vos necesitás estar bien para hacer algo como eso. Motivada. Y te pegó mal. Sí. No, no, no. No tenía ganas. La verdad que no. Mirá. Y ahora, en este año, he sacado unas fotos de la Iglesia de los Capuchinos. Porque ahora estoy haciendo, he hecho flores, he hecho paisajes, he vendido muchos cuadros. Eso te iba a... Me quitaste la pregunta importante. Sí. ¿Están a la venta? Sí, están a la venta. ¿Estas tres también? Estas no. ¿Estas no? Estas no. Estas no son de tu exposición permanente. Exacto. O itinerante. Tengo una exposición permanente en San Luis, en el Hotel Termas de Valde. Mirá. Hace 10 años, va a ser 10 años que estoy ahí. ¿Y dar clases se puede? ¿Te animás? Sí, se puede. ¿Estás dando clases? No. No. No, no. Y más ahora. Ahora no se puede. No se puede, sí. Bueno, empujan la gente a que se sume a... No sé si a esto, pero a un arte a lo mejor más simple. Claro, porque para empezar tenés que empezar con algo simple, con dos o tres láminas nada más, ¿viste? Algo muy sencillo, porque tenés que saber manejar el bisturí para cortar. Claro, hay que ir cortando las láminas. Sí, sí. Tenés que ir cortando como vas viendo en la foto, porque no te podés equivocar, porque si no, si te equivocás, hay una lámina que ya no te sirve más. Ya no te sirve más. Entonces, las láminas son caras porque es un papel especial. Después las vas pegando con silicona, que tiene que ser una silicona que yo uso, una marca también especial, que es cara. Y después los marcos, los marcos para hacer la tridimensión, es carísimo. Y más ahora, me imagino, con lo que deben estar. Entonces, es un arte caro. Pero si vos haces de tres láminas, es más simple, los marquitos vos podés conseguir, unos marquitos más chiquitos. Bueno, Noemí, la verdad, te felicito, te felicito por las tres obras. Gracias por haber usado mi foto. Sí, pero gracias a vos. Y te felicito por tu representante. Bueno, muchas gracias. Juancito, ¿cómo la conociste, Noemí? Yo la conocí... Vení, Noemí, arrímate. Realmente... Sí, realmente, no me mientas. No, no, no. Realmente, cuando la conocí, pero simplemente la conocí, después pasó un tiempo bastante prolongado, año. Pero yo me fui a sacar una foto para presentar para el Club Bolívar. Para la Liga, para Federato. Exactamente, para ir a anotarme en Cosquín. Sí. Que era el centro de... ¿Y dónde te fuiste a sacar la foto, Juancito? Yo me fui a sacar la foto en Foto X. ¿Y quién trabajaba en Foto X? Yo. ¿Vos le sacaste la foto o la...? Pero qué bárbaro. Yo le saqué la foto, sí. Claro. Y bueno, ahí fue que la conocí, pero después transcurrieron unos años y bueno... Sí, sí. Después seguramente fue en algún boliche, no sé, pero el chispazo saltó ahí. El chispazo... Saltó ahí con el fogonazo del flash. No, ¿sabés dónde debe haber sido? Porque generalmente nos veíamos en la calle. Sí, porque era chico el pueblo. Claro. Y yo siempre iba con mi amiga, Mari, que actualmente es mi amiga, que hoy estuvo acá. ¿Eso de Celestina o algo o no? No, no, no. Entonces yo le decía que me gustaba. ¿Trabajaba en el vivero Tórtolo? ¿Ya era tachero? ¿En qué anduvo? Porque anduvo en varias cosas. No, en esa época él trabajaba de Mossolo de Marconi. En la pizzería legendaria Marconi. Exacto. Has hecho de todo, Juancito, ¿eh? En realidad he hecho de todo, sí. Sí. Bueno, de haber trabajado en el vivero de Tórtolo, después tuvimos una producción de plantas con Amado Tórtolo. Con mi tío. Con tu tío, sí. Ahí cerca de la cárca, ¿no? Y después de ahí tuve con el Peti Bordolini, también trabajé en la bicicletería. En la bicicletería que cerró hace poquito. Claro. Y la veloz. Después trabajé ahí al lado de la estación de servicio ESO, que era en esa época. De Los Fernández. De Los Fernández. En el restaurante... Sidiaco. Don Sidiaco. Mirá cómo... Sí. Y bueno, después yo como ya cortaba el pelo, me fui a prender peluquería de dama en Yedilán, en la calle Moreno, cerca de la Copi, más o menos. Y bueno, posterior a eso hice tantas cosas. Peluquero de dama, ¿ya te conocía vos? Sí. Profesión peligrosa peluquero de dama, para que no se ponga celosa acá la patrona. Pero bueno, no importa. A mí lo que me gustó es que se conocieron con un fogonazo de fotos. Sí. Así que bueno, gracias representante por permitirme hablar con la artista. Les voy a pedir que se den un besito, 45 años de casado, con barbijo, con barbijo. Con barbijo, como debe ser. Ahí va. Y Noemí, otro día nos juntamos para charlar. Dale. Ahora me voy con tu obra y ahí está el testigo, el gliptodonte. Me voy con el arte de Noemí Vega. Muy lindo el arte, el arte francés.